Después de tanto golpe bajo acumular me han criticado hasta mi forma de andar Mi música es tridente, mi imagen decadente, les tengo una noticia No soy un fracasado, aunque me vista raro, soy muy diferente Y en el carril de alto siempre voy, no soy un bicho raro No soy un bicho raro, no soy un bicho, bicho, bicho raro No me interesa lo que digan de mí, me vale un comito mi reputación Soy el que apuesta y las suelas deba mis labos, así que sigan de lado Al límite voy, a mil por hora Soy muy diferente, el vertigo es mi avión, mi canción No soy un bicho raro, bicho raro, jamás un bicho raro No soy un bicho, bicho, bicho raro Tira, tira, tira el muro, no saltes como otro borrego Tira, tira, tira el muro, porque un presente y luego un futuro Tira, tira, tira el muro Hey, 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 tira el muro Al límite voy A mil por hora Soy muy diferente El vertigo es mi avión, mi canción No soy un bicho raro Soy un bicho raro Jamás un bicho raro No soy un bicho, bicho, bicho raro No soy un bicho raro Gracias por ver el video.